Hay que analizar por qué ocurre esto, porque el problema es Puigdemont, no, si Puigdemont no le conocíamos hace un año, quitan a Puigdemont, viene otro parecido, no, el problema es que hay dos millones, como mínimo, de catalanes que están cabreados por España y a lo mejor es que tienen alguna razón, igual, porque mira, ya que ahora todo el mundo, Mariano, Mariano, en el año 2006, Cataluña aprobó un estatuto de autonomía, el Parlamento, por gran mayoría, y lo ratificó el Parlamento Español, fíjate, y no se hablaba ni de independencia ni de nación, pero el PP, que hay que decirlo, que no entiende, que vivimos en un país plural, tienen la homogenización total, España es España y tal, y no se dan cuenta que tú vas a Euskadi y hablan euskera, y que una de las cosas más maravillosas que un pueblo conserve su lengua y sus tradiciones, y tú vas a Cataluña y hablan catalán, y les gusta la sardana, y vas a Galicia y hablan gallego, y en Cantabria, si yo tuviera una lengua de esas, pues la defendería también, afortunadamente tenemos una lengua que le hablan 500 millones y que nació de manera hablada en Cantabria y escrita en la Rioja, y además, como no vamos a ser españoles, y entre Asturias y Cantabria, en el año 722, fuimos los primeros en darle un cate a aquellos que vinieron de África invadiendo España, ¿no? Pero no entienden esa pluralidad los del PP, y entonces, cuando aprobó el Estatuto Cataluña y el Parlamento, ¿sabéis qué hicieron? Este presidente, está en las fotos, por él urnas, para pedir al Constitucional que lo anulara, un estatuto que es casi igual que el andaluz, pero como era catalán, había que prohibirle, y como tenemos un Tribunal Constitucional, que alguna vez lo he dicho, hombre, muy nombrado por los que mandan, no nos engañemos, ¿quién nombra al Constitucional? ¿Quién? ¿Quién? En una cena. En el PP y el PSOE, pero respetando la mayoría de votos de cada uno, de manera que si son 11, pues tiene que tener 7 el PP y 5 el PSOE. Sí, naturalmente son muy independientes, tal, pero tú te imaginas que un señor está de juez en, no sé, en Torralavega, y de repente le llama al Partido Popular y dice, oye, te voy a hacer del Constitucional, de repente te pones con ciento y pico mil, coche oficial, no sé qué, no sé cuánto, hombre, algo de veras, ¿no? A mí me parece que que los órganos judiciales los nombren los partidos, yo no lo puedo ver, yo creo que debieran ser nombramientos de los propios jueces, pero no la mano de los partidos, porque claro, cuando ocurre esto, el PP sabe que va al Constitucional y, joder, por la mañana siguiente te para todo lo que manden desde allí.